Bueno, yo soy Georgina, trabajadora sexual, hace ya 16 años. Soy mamá también, de Santino, una niña adolescente que va a cumplir 16 años. Integro AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, donde actualmente soy subsecretaria general. Bueno, y además me considero activista, feminista y sobre todo peronista. Bueno, Puta Feminista es un libro que acerca a una realidad concreta de un colectivo excluido socialmente durante mucho tiempo, donde hemos tenido muy pocas veces las posibilidades y la oportunidad de una escucha y un respeto para nuestra historia, experiencia y trayectorias laborales. Es un recorrido de la lucha que llevamos adelante en Argentina, a los desafíos, a qué nos enfrentamos las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Pero también es un libro biográfico colectivo, donde también mostramos la ternura y la solidaridad que hay entre compañeras y compañeres, las estrategias de cuidado, las estrategias organizativas que gestamos en AMAR y por qué para nosotras es muy importante estar organizadas individualmente. Bueno, siempre nos hemos encontrado con libros, con textos y con teoría feminista sobre la prostitución, pero por lo menos en la Argentina, en su gran mayoría eran todas con una perspectiva abolicionista. Eran muy pocos los libros escritos por aliadas que acercaban nuestra demanda y nuestras voces o nuestras problemáticas. Y de hecho, los primeros textos que fuimos encontrando donde acercaban una posición más cercana a pros derechos fueron de aliadas que habían vivido mucho tiempo en España y a su regreso en Argentina. Vinieron con libros como Manifiesto Puta, Beatriz Espejo, Teoría de King Kong, Bueno, Devenir Perra. Y eso para nosotras fue, bueno, encontrarnos en su gran mayoría con algo que no pasaba en la Argentina, ¿no? Era, bueno, hay un feminismo que es más cercano a las putas, hay trabajadoras sexuales que se reconocen y se consideran como feministas, hay feminismos que están más cercanos a la lucha nuestra, que critican, como nosotras criticamos al feminismo punitivo, al feminismo carcelario colonial. Y creo que por eso también fue importante poder escribir Puta Feminista porque ahí marca, ¿no?, como el quiebre de un recorrido, es decir, el quiebre también de asumirnos como trabajadoras sexuales y romper el silencio, ¿no? Como esta frase que en Espacio Feminista se repite nada de nosotras sin nosotras y un poco Puta Feminista viene a irrumpir en el campo de la literatura, es decir, bueno, ahora nos toca a nosotras escribir sobre nuestras vidas, ahora nos toca a nosotras acercar la teoría Puta a espacios académicos y a un feminismo intelectual que, bueno, está muy alejado de la realidad de muchos sectores. Bueno, creo que para nosotras la primer toma de conciencia y de clase fue entender que no estábamos solas, que para nuestro colectivo es muy importante, así que llegar a una organización donde te hablen de derechos, donde te den herramientas, donde te compartan esos conocimientos que fueron aprendiendo en el recorrido de esa experiencia citical y que te des cuenta que también lo mismo que le pasa a las trabajadoras sexuales también le pasa a otros trabajadores, a otras trabajadoras, para nosotras fue incluso como un alivio, es decir, corrernos como de esa victimización. Bueno, no me pasa a mí esto porque yo soy puta, me pasa porque soy de clase obrera, que yo salga a trabajar y me haya encontrado con un montón de trabajos precarios, no me pasa por ser trabajadora sexual, me pasa por mi condición de clase, por mi color de piel, por el lugar donde venimos, que es la clase trabajadora. Así que para nosotras ese despertar de la conciencia social fue corrernos de discurso de victimización, entender que éramos parte de la clase trabajadora y que lo mejor que podíamos hacer para mejorar nuestras condiciones laborales era abandonar el silencio, sumarnos a la lucha colectiva y comenzar a hablar, ir a hablar a todos los espacios porque estábamos también un poco cansadas que sean otras las que hablen por nosotras y que lo que cuenten de nosotras sea bajo términos victimizantes, bueno, un poco lo que hemos estado compartiendo con todos los colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales en nuestras visitas en España. Contarle que lo que está sucediendo acá con un avance de políticas prohibicionistas o políticas punitivas es un poco similar a lo que atravesamos en Argentina hace una década atrás y que por más que se hayan prohibido un montón de espacios de trabajo de nuestras compañeras por más que muchas compañeras hayan perdido sus fuentes laborales hayan sufrido un montón de situaciones de vulneración hacia sus derechos criminalización y persecución policial las putas estamos acá o sea, no es que mágicamente, por más que nos cierren la posibilidad de publicar nuestros servicios los avisos clasificados las páginas web nos prohíban poder alquilar con otra compañera un piso y poder trabajar de manera colectiva o de forma cooperativa autogestionada por más que nos acorralen con el derecho penal y silencien nuestras voces eso no significa que haya un retroceso en el movimiento de trabajadoras sexuales sino que a nosotras fue una oportunidad de todas las políticas prohibicionistas y a 10 años de la reforma de la ley de trata nosotras con las compañeras y los compañeros de la MAR evaluamos que eso fue una se abrió ahí una posibilidad que fue ampliar el alcance del sindicato que fue organizar a esas compañeras que no estaban organizadas compañeras que trabajan en piso compañeras que son webcomers compañeras que trabajan ahora en plataformas virtuales y sobre todo la importancia del debate colectivo o sea, que las trabajadoras y los trabajadores sexuales tenemos que entender que es importante encontrarnos en un espacio debatir compartir las experiencias no es lo mismo cómo trabajamos en la calle o cómo las compañeras trabajan en los pisos pero las que trabajamos en la calle no podemos pretender que del mismo modo que nosotras entendemos el trabajo sexual autónomo sea el mismo modo que entiendan las compañeras que trabajan en piso cuando la situación de ella es mucho más problemática con la condición de los papeles con la condición de no querer correr por ahí los riesgos que se corren cuando buena trabaja en el espacio público y entender que más allá de las diferentes modalidades de trabajo después cuando salimos a caminar en la sociedad todas atravesamos lo mismo la que trabaja en piso la que trabaja en una plataforma virtual la que trabaja en la calle la falta de derechos el estigma la discriminación el cuestionamiento el saneamiento social y el silenciamiento es algo que nos atraviesa a todos y a todas entonces no podemos tener luchas con separadas sino que tenemos que tener la maduración política de unificarnos en una sola bandera que el horizonte sea derechos laborales para las trabajadoras sexuales y generar bueno la unidad en movimiento porque para la afuera tenemos que estar unidas nosotras explicamos en el libro que fuimos a buscar esa sororidad de la que tanto nos han hablado y de la que tanto hemos escuchado pero para con las trabajadoras sexuales hubo rechazo hubo censura incluso hubo cancelación y situaciones de mucha violencia entonces entendimos que esa sororidad que predican algunas es selectiva y no podemos pretender que alguien cuya clase social no es igual que la nuestra cuyo color de piel no es igual que el nuestro cuyas calles que camina o barrios por los que transitan no son los mismos barrios que transitamos nosotras no sabe lo que ir detenida no sabe lo que es el estigma nunca va a sentir tesorora o se va a sentir reflejada con una trabajadora sexual con una trabajadora del hogar no sé con una compañera trans porque a esos sujetos los ve como muy lejanos y de hecho lo primero que hace en el mes de abrazar su lucha es maternar esas decisiones ¿no? como tutelar esas vidas infantilizar esas voces hay una distancia que tiene que ver con la clase y por eso nosotras también disputando ese sentido que le dan algunas decimos bueno nosotras predicamos en la práctica la sordidad y eso en el libro hay un montón de anécdotas que es como aún no teniendo conciencia de la solidaridad de clase nosotras fuimos solidarias y somos solidarias con las compañeras y de hecho en todos los relatos de las trabajadoras sexuales siempre aparece eso ¿no? cuando viene la policía y te hace un procedimiento y hay una compañera que dice bueno había una de nosotras que estaba embarazada ¿qué hicimos todas? nos pusimos enfrente de esa compañera embarazada y dijimos a ella no no la lleve presa llevamos a nosotras pero a ella no bueno para nosotras eso es horroridad eso es algo que se lleva a la práctica o cuando una de nosotras va detenida ahora ya como nos despreocupamos de nuestros hijos porque sabemos que hay va a haber alguna compañera que le va a llevar comida a nuestros hijos que los va a cuidar que va a ver cómo están y eso nos parece que es la solidaridad de clase cuando una de nosotras está enferma y no la vemos por un par de días en la zona bueno empezamos a preocuparnos qué pasó con la compañera y cuando nos enteramos no sé que no puede ir a trabajar porque tiene un problema familiar un problema con el hijo un problema de salud nace la colecta no para que esos días que esa compañera no fue a trabajar por lo menos no sea la pérdida bueno eso es solidaridad de clase puesta en práctica sin tanta teoría pero que nace del corazón y sobre todo de la humildad que tenemos las trabajadoras y los trabajadores es que nosotras nunca pedimos ser salvadas entonces al principio nos costó entender por qué esa compasión con la que nos miraban con las que nos hablaban y por qué esa forma de querer maternarnos y querer decirnos por cuáles caminos tendríamos que haber conducido nuestras vidas y cómo teníamos que volver a ciertas normas establecidas de las que nosotras inconscientemente nos habíamos fugado no sé yo hace más de 10 años que estoy en el activismo y te puedo decir en la experiencia argentina que nunca había ninguna abolicionista feminista que haya salvado ninguna puta de hecho muchas de las compañeras que sufrieron el impacto de las políticas antitrata que fueron políticas diseñadas por el feminismo abolicionista institucional siempre reconocen que ese impacto de esas políticas lejos de mejorarle su calidad de vida empeoró su situación las endeudó las criminalizó las precarizó las expuso a mayor situación de explotación muchas perdieron incluso la autonomía que tenían en el trabajo sexual y tuvieron que ir a trabajar en lugares mucho más ocultos mucho más clandestinos con peores condiciones laborales teniendo que dejar un porcentaje de sus ganancias cuando antes tenían otro modo de trabajo sexual que era mucho más autónomo y en el cual ellas eran bueno sus propias jefas probaron prohibiéndonos un montón de espacios de trabajo probaron teorizando con la vida de las trabajadoras sexuales probaron con políticas antitrata probaron con políticas de reinserción laboral probaron dándonos talleres de maquillaje talleres de peluquería talleres de costura y aún así nosotras seguimos eligiendo la putería entonces parece que llegó el momento que se escuchen las voces de las putas porque ellas han fracasado con todas sus políticas abolicionistas aún arrojándonos el derecho penal encima las putas siguen eligiendo el trabajo sexual entonces el problema ya no es teórico el problema es que hay un sector del femenismo abolicionista que quiere imponer su mirada sobre todo un colectivo que piensa distinto y que piensa el trabajo sexual de otro modo que lo vive de otra manera que no es a través de la victimización y que busca otro tipo de intervención del Estado que sea ampliar derechos y no la cancelación que sea con la justicia social y no con la censura y que sea dando otro modo y otra práctica de hacer política me parece que también está eso en disputa nosotros entendemos a la política cuando la política se sienta con los sujetos políticos protagonistas donde va dirigido esa política social siendoatique hart Willis delлер del del